Este experimento consiste en hacer incidir el láser de un láser en un vidrio y recoger su reflejo en una resistencia dependiente de la luz. Las vibraciones producidas por la voz en el vidrio hacen que las converja o diverja en el receptor. De esta manera la resistencia varía produciendo el mismo efecto que el de un micrófono común. Amplificando la señal con un circuito de operacionales o con una computadora, los resultados pueden utilizarse para fines como el espionaje por ejemplo, pero en nuestro caso solo para demostrar que el fenómeno es posible. Probamos la capacidad del LDR de recibir la información adecuadamente con un osciloscopio, y luego hicimos algunas pruebas. ¡Gracias! 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 Decidimos sustituir el vidrio por un film para fines prácticos, ya que podíamos obtener más vibración en mucho menor superficie. Vamos a apagar la luz, para eliminar su interferencia. Vamos a escuchar. ¡Gracias! 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 Pudimos obtener resultados que comprogan que es posible hacer funcionar un receptor y un láser reflejado como un micrófono, pero para que funcione realmente como tal habría que hacer un desarrollo posterior que está momentáneamente fuera de nuestro alcance. ¡Gracias!